¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? ¡Claro! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? Boricuas en la calle que vamos pa' la plena Acércate mi negra que te quiero ver bailar Boricua como Torruellas, un plenero inmortal Aquí están los boricuas, aquí están, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? Si ves que de momento es mi inspiración El piso comienza a temblar Es que a Lolita Lebrón le dieron ganas de bailar Y es así que es boricua de verdad Es que a Lolita Lebrón le dieron ganas de bailar Y es así que es boricua de verdad ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? Somos la candela, vamos pa' encima Aquí si hay orgullo, aquí hay dignidad Este amor por mi patria que no lo puedo negar Soy boricua hasta el final Este amor por mi patria que no lo puedo negar Soy boricua hasta el final ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los boricuas? ¿Dónde están? ¿Los boricuas dónde están?